Familia bonita, les dejo un resumen del live que hicimos juntos esta delicia, un chicharroncito de New York. Los vamos a sazonar y los vamos a reservar para ahora sí empezar a dorar nuestras verduras. Vamos a agregar su mantequita generoso. ¡Chele, chele, chele! O sea, en esta misma manteca donde vamos a torear el chile y la cebolla, es donde se va a freír la carne. La cebollita, vamos a poner el ajo y los chiles. Y vamos a dejar que cambien de color, que se pongan negrito. Entonces vayan sacando el ajo y que lo demás se siga friendo. Ya casi voy a sacar también los chiles. Entonces, les digo, voy sacando mediante van estando listos. Obviamente hay unos pedazos más grandes, unos pedazos más pequeños. La maicena, que se nos haga más chicharrón. Y ya, no es empanizado. Le pueden poner más manteca, yo prefiero no ponerle tanta y nada más pues irlos volteando de poquito en poquito. Esto es para que sepa más rico la cervecita. ¡Salud! Si su aceite o su manteca cubre la carne, pues no le tienen que dar vuelta, pero en mi caso, sí le tengo que dar vuelta. Entonces la voy a ir sacando. Con mucho cuidado. Sepárenla, que no se quede así, todo hecho un mazocote. Que cada quien tenga su espacio, su momento, su tiempo. Hola, bebé. Por eso lo estoy haciendo en manteca. Pero si no tiene manteca, si no les gusta mucho el sabor, lo pueden hacer sin problema en aceite. Cebolla y ya. Agregamos su sal, pimienta también un poquitín. De verdad que es un ejerciciazo este que se hace. Nada más ustedes denle ahí con todo. Hasta que les quede como una pastita. Que con esto es con lo que vamos a estar revolviendo nuestra hoja. Así les queda la pastita. Y también, pa' adentro. Uy, se me va a desbordar aquí este negocio, eh. Y tú. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Aprovechito. Nos vemos en el siguiente jueves para preparar más cositas. Y así quedó nuestro molcajete de New York. De chicharrón de New York. Y guacamole enchilado. Un beso y nos vemos pronto.